Por el amor de una mujer, jugué con juegos y saber que era yo quien me quedaba. La fuente del placer, la llegara a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, todo lo que no fui, lo más hermoso de mi vida. Tiempo que perdí, puedo sentirme alguna vez, cuando se cubre bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré algún día. Danny Daniel, el viejo cachimbo y el viejo Samuel, triste, pero pronto, el corruquillo. ¡Yo!